En el club de lectura al que pertenezco se ha producido un relevo. Es un club al que asistimos personas de varias generaciones y que se ha convertido en un punto de encuentro para personas del pueblo y alrededores. Como casi todas estas iniciativas, parten de una persona o un grupo muy reducido y se hacen con mucho cariño y también con mucho esfuerzo personal. En nuestro grupo, el relevo lo han tomado dos mujeres que han necesitado un lógico periodo de adaptación. Eso nos dejaban saber en un mensaje en el grupo de WhatsApp y además nos proponían que fuésemos pensando sugerencias para futuras lecturas. A lo que una de las compañeras contestaba así a este mensaje. Por mi parte, delego totalmente la lección de autor y libro. Me leeré cualquier cosa que elijáis, incluso la guía de teléfonos, si se diera el caso. Fue leer guía de teléfonos en la pantalla de mi móvil y de repente, y sin esperarlo, desbloqueé un recuerdo infantil. ¿Conoces el meme de explotar la mente? El meme en el que aparece un señor con jersey negro de cuello alto, patillas y gafas setenteras, al que le explota la mente en galaxias, mientras no para de decir... Pues esa era yo, releyendo una y otra vez, guía de teléfonos. Pero mi cabeza no explotaba en galaxias, explotaba en tomos y más tomos de páginas amarillas. Me veía a mí, de pequeña, pasando las horas muertas con aquel tomo gigante de páginas amarillas, mirando nombres y números, pasando aquellas hojas tan finas... Y yo no acertaba a decir más que un... ¡Dios! Pero, ¿qué ha pasado con las páginas amarillas? La primera publicación del directorio telefónico de abonados en España data de 1967 y se llamó Páginas amarillas. En algunos países de América Latina, como Perú o Colombia, también se llamaron así. Sin embargo, en otros países como Argentina, se llamaron Páginas doradas. La publicación, que en España, en sus mejores tiempos, llegó a pesar casi dos kilos y en la que compartían espacio grandes multinacionales y el carpintero de tu pueblo, ya no se imprime. Eran aún tiempos pandémicos cuando la última publicación se imprimió y repartió en la provincia española de Teruel el pasado marzo de 2021. En sus inicios, todos los abonados se podían encontrar en la misma guía. Pero con el tiempo aparecieron las páginas blancas, un directorio aparte que contenía únicamente los datos de los abonados particulares. Nuestros datos ya estuvieron expuestos al alcance de cualquiera en una guía ordenada por zonas y alfabéticamente donde no solo podían encontrar tu número de teléfono fijo, también tu dirección. Me da escalofríos solo pensarlo. A nadie le preocupaba el uso de datos personales o privacidad lo más mínimo. Todos estaban en las páginas amarillas. Si no estabas, no existías. Eso venía a decir la publicidad. ¿No te suena esta premisa de algo? Estaba claro que después de desbloquear ese recuerdo de infancia tan potente, tenía que hacerme con un ejemplar. Era necesario. Inevitable. Recurrí primero a gente cercana a la que no me daba excesiva vergüenza escribir un... Pregunta rara. ¿No tendrás por ahí un ejemplar de páginas amarillas? Como no tuve suerte, empecé a difundir la pregunta por algunos grupos de WhatsApp. Hola. Sé que es una pregunta un poco extraña, pero... ¿Alguien conserva un ejemplar de páginas amarillas? Nada. Tampoco hubo suerte. El minicaso de equipo de investigación que me había montado cual gloria cerra de pacotilla no estaba dando resultado. Decidí entonces recurrir a los bajos fondos de internet y sus rincones más oscuros. Bueno, antes de eso quise probar suerte en una app de compraventa de segunda mano. y cuál fue mi sorpresa cuando encontré varios ejemplares a la venta de distintas épocas y lugares y casualmente algunos se vendían en poblaciones cercanas. Empecé a lanzar los típicos mensajes saludando y preguntando si aún seguía disponible tal o cual ejemplar. En uno de los anuncios tuve suerte. Me respondieron a las pocas horas y concertamos una cita para el día siguiente. Puse a cargar las pilas de mi grabadora porque tenía que retratar el momento como una auténtica reportera. Aunque luego me dio vergüenza y terminé grabando de estrangis con el móvil. ¡Vámonos! Normalmente pondría la radio pero claro es que si pongo la radio y esto lo quiero usar luego pues no quiero morir en una carretera secundaria. Aquí la gente dio unas prisas. Nos estamos acercando y supongo que tendré que mandarle un mensaje a esta persona por la aplicación. Sería muy bonito que estuviese esta persona con las páginas amarillas entre sus brazos. esperándome en el parking a que yo la reconociese. Sería como muy de película ¿no? Pero en plan película de Antena 3 por la tarde. No estoy muy puesta yo en el mundo del coleccionismo. No colecciono nada que yo sepa. A lo mejor sí y no me he dado cuenta. He observado que hay unos cambios de precio como muy y bestias. estamos hablando de un ejemplar similar de la misma zona y del mismo año que puede estar al 800% de diferencia una de otra. Hay gente que te lo vende por 3 euros y gente que te lo vende por 25. Ya tenía el ansiado ejemplar en mis manos. Necesitaba encontrar el momento adecuado para abrir la bolsa y reencontrarme con ese objeto que tanta fascinación me causaba de pequeña. intentar que volvieran a mí algunos de esos recuerdos que están ligados con ese libro amarillo tan extraño que contiene números y nombres ordenados alfabéticamente. Pero antes a raíz del comentario en el grupo de WhatsApp que desencadenó todo esto otra de las compañeras escribió la guía telefónica nos daría pistas en el caso de escribir una novela encontraríamos apellidos para nuestros personajes. Supongo que en otros tiempos era una fuente válida de la que extraer nombres y apellidos populares según las zonas. Ese mensaje hizo que me planteara ¿qué otros usos poco ortodoxos le hemos dado a las guías de teléfono? Calzar mesas sillas todo tipo de mobiliario matar insectos grandes y pequeños manualidades art attack de todo tipo encender chimeneas estufas braseros rolleros infernillos hornillos pitillos incluso cocinas de camping gas barbacoas hogueras barricadas cócteles modo top quizá pero de todos los usos poco ortodoxos que le hemos podido dar a una guía de teléfonos me voy a quedar con dos que por alguna extraña razón tengo grabados en la memoria uso número uno recuerdo haber visto de pequeña en televisión competir a hombres muy grandes y muy cachas por ver quién rompía más guías de teléfonos con sus manos como si fueran el panfletillo semanal con las ofertas del súper quizá quizá el tiempo y sobre todo mi imaginación hayan añadido el detalle de una vestimenta un tanto hortera y ridícula una especie de petomalla de tirantes y colores brillantes que dejaba al descubierto un pecho con su buena pelambrera y bigote a juego eran los 90 yo que sé todo es posible resulta que estos hombres enormes presumían de estar bien fuertotes y sí es cierto que hay que tener algo de fuerza para romper una guía telefónica en dos pero por encima de todo lo que tienes que saber es física para partir una guía de teléfonos necesitas doblarla de tal manera que generes una curva en forma de S que favorezca que las fuerzas se concentren en un punto que es lo que consigue la ruptura le añades un poco de técnica y ya lo tienes 70% ciencia 30% fuerza bruta la ciencia también está detrás del uso número 2 cazadores de mitos fue un programa de televisión estadounidense de Discovery Channel que empezó a emitirse en 2003 en España lo emitía cuatro los fines de semana por la mañana con unos años de retraso la premisa del programa era sencilla poner a prueba leyendas y mitos urbanos usando ciencia e ingeniería para demostrar si esos mitos eran ciertos posibles o quedaban cazados pusieron a prueba un mito que dice que si intercalamos las páginas de dos guías de teléfonos es imposible volver a separarlas tirando de ellas como no voy a poder separarlas tirando de ellas venga ya las páginas no están pegadas no están cosidas y el papel de las guías es muy fino es papel de fumar casi mira otro uso querido oyente escuchador aficionado o no a la ciencia te sorprenderá saber que una fuerza llamada fricción cinética es aquella que aparece cuando dos superficies se rozan es la culpable de que este mito sea cierto venga ya en serio cierto para casi todos los mortales porque los cazadores de mitos Adam y Jamie consiguieron separar las dos guías solo necesitaron dos tanques militares de 30 toneladas cada uno tirando de las guías en direcciones opuestas increíble pero cierto bueno aquí estoy con el ejemplar de páginas amarillas estoy hasta emocionada y todo este ejemplar que tengo es de principios del año 2000 tiene aquí unas páginas de interés con algo de información trucos sencillos y prácticos para el bricolaje en casa qué flor has de escoger para cada momento bastante curioso que esto esté en una guía de teléfonos ¿no? el claver amarillo significa desdén el jazmín amarillo significa desengaño la margarita amarilla significa me amas la rosa amarilla significa celos infidelidad parece que el color amarillo en las flores no tiene muy buena prensa y que esto lo pongan en las páginas amarillas me hace un poco de gracia la verdad también está aquí cómo escoger un ordenador personal te hablan de lo que es un monitor un disco duro una memoria ram te dice que elijas un ordenador con al menos 32 megas de memoria ram mi ordenador tiene 32 gigas de memoria ram que es como multiplicarlo todo por mil madre mía te viene aquí todo el índice de clasificación por actividades luego la relación alfabética de anunciantes que aquí veías claramente si había nombres que se repetían o no que a mí esto recuerdo que me encantaba mirarlo a ver si había gente que había llamado a sus negocios de la misma manera ya estoy aquí con los anuncios que son una fantasía aquí el paint y el word hicieron mucho daño y se nota muchísimo quien ha tirado de un diseñador profesional y quien ha dicho espérate que yo esto con el word y con el paint me lo apaño en un momento claro el diseño es mi pasión de verdad las conjugaciones de colores los degradados es que es una cosa que yo no supero no supero hay unas bueno es que a este de verdad es un anuncio de autocares como un anuncio tan pequeño se pueden meter tantos colores juntos que bonicos son los anuncios hay algunos anuncios con un mal gusto que es que da la vuelta y se convierten en me dan ganas de recortarlos y buenísimo madre mía terra terra.es los chats de terra eso si que era una jungla ay por favor primer gabinete matrimonial relaciones de pareja y amistad el amor está más cerca de lo que imaginas ay que bonito que fuerte que esto es el tinder antes de tinder que esto es el tinder antes de internet es que esto es muy fuerte claro es que como no iba a estar yo fascinada con la guía de teléfonos con la cantidad de información que tú te podías encontrar aquí y además es que a nadie le importaba que yo jugara con esto claro porque es que era la guía de teléfonos o sea si tú aquí recortabas o hacías cosas con ellos que no le importaba a nadie porque total era la guía de teléfonos sabes tampoco es que yo estuviera jugando con esto tampoco le llamaba la atención a nadie es que esto era internet antes de internet esto era google antes de google madre mía banderas y mástiles somos fabricantes o sea claro es que tú eres pequeña estás jugando y de repente te encuentras con este anuncio y dices oye espera que es que te puede fabricar tu propia bandera y luego ves 20 años después diversión con banderas con Sheldon Cooper en The Big Bang Theory y no te sorprende del todo porque es que tú hace 20 años viste un anuncio en las páginas amarillas que decía banderas y mástiles somos fabricantes atascados atascados y dices diversión con banderas claro claro que me puedo tirar aquí horas mirando esto estamos en la sección desinfección desratización y desinsectación y no se le ha ocurrido nada mejor a los de esta agencia que ponernos fotos hiperrealistas de todos de todos los bichitos a los que matan o sea no te puede dar más asco este anuncio además que es que para ponerse ellos súper profesionales te ponen debajo el nombre latín de cada especie a la que matan ¿sabes? ratus norbergicus mus musculus domesticus aprendes biología también en las páginas amarillas es una cosa ay por favor este anuncio es ponen la foto de un elefante africano y dice si es más pequeño ya menos desde un mosquito a una plaga de hormigas desde un ratón a un hídeo de avispas todo absolutamente todo a todas horas todos los días del año eh genios genios del marketing por favor genios del marketing si señor si es más pequeño ya menos o sea claro es que tú te quedas con esto y dices ¿a quién voy a llamar? ¿a los del elefante? o sea claro por supuesto ¿cómo no? ¿cómo no? bueno y llegamos aquí a una zona donde hay mapas o sea lo que me gusta a mí un mapa ilumíname estoy tan contenta de tener esto o sea es que puedo estar aquí el rato y esto al final es una foto de aquello que fuimos de aquello que éramos hace 20 años bueno 25 y entiendo porque le encantaba a mí yo pequeña claro que lo entiendo estaría fascinada con esto es una cantidad de información que que no podría haber conseguido de ninguna otra forma y ver todos estos anuncios con estos nombres con estas profesiones e industrias con todas estas palabras que probablemente leyera por primera vez aquí entiendo perfectamente a mí yo pequeña a la cantidad de horas que podía pasar jugando con esos artefactos tan extraños y fascinantes que podían llegar a ser las guías de teléfonos de los 80 y los 90 con la de información random que podía llegar a encontrarse muchísimo antes de tener internet incluso antes de tenerla en carta 97 pirateada y eso que no te he hablado de lo que hacía con los números de teléfono siempre buscando patrones sumando sus dígitos para clasificarlos buscando números parecidos a los que yo conocía inventándome juegos sigo manteniendo muchos de esos juegos mentales y los aplico a las matrículas de los coches por ejemplo pero no los comparto con nadie tampoco los compartía entonces eran y siguen siendo juegos privados que de alguna forma y sin ser yo consciente han mantenido unidas a la niña que fui y a la adulta que soy esa adulta que en un mensaje en un grupo de whatsapp leyó guía de teléfonos y supo que detrás de aquel shock inicial había algo por lo que merecía la pena mover el culo y lo hizo soy Mara Merina y esto es Artefactos Sonoros gracias a todos los que estáis al otro lado en especial a mis fieles escuchantas que me dan su sincera y honesta opinión con muchísimo amor y cariño para que Artefactos Sonoros siga mejorando artefacto a artefacto el guión la locución el montaje la producción la música todo lo hace una servidora Mara Merina especial mención a mis compañeras del club de lectura y a Loli por venderme su ejemplar de las páginas amarillas soy Mara Merina y esto es Artefactos Sonoros Artefactos Sonoros